1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 No existe el bien, no existe el mal Ya no hay fronteras sin cruzar Solo nos queda la conciencia De pronto retrocedió Me miro lleno de amor Aquel señor del gran abismo Solo una frase dice manchó Eres solo tu respiración En paz yo doy en paz yo doy en paz Solo el amor puede curar Solo el amor puede curar Vencer al monstruo del olvido De olvidarte de olvidarte de quien eres De quien fuiste, de quien hiciste De quien fuiste, de quien hiciste Del amor algo prohibido Nunca te canses de intentar De recordar una vez más Que eres ya tuyo Eres ya tuyo más divino Que no puedas comprender Que en cada muerte hay un nacer Por eso duele estar tan vivo Ahora sé que no soy nada Corazón Más que cariño Ahora sé que la serpiente Sun audazzón Siento Huele de su BILLION Que en cada muerte hay un amor Ahora sé que la serpiente No hay nada Gör孩子 Corazón Más que cariño Antes adultery Que en cada muerte hay un amor C recordar Tranquil Es un abismo Solo el amor puede curar Solo el amor puede intentar Vencer al monstruo del olvido De olvidarte de quien eres De quien fuiste y de que hiciste Del amor algo prohibido Nunca te canses de intentar De recordar una vez más Eres ya tu lo más divino Y aunque no puedas comprender Que en cada muerte hay un nacer Por eso duele estar tan vivo Ahora sé que no soy nada Corazón Más que cariño Ahora sé que las serpientes Son maestras de los caminos Ahora sé que ya no hay nada Corazón Más que cariño Ahora sé que el gran maestro Corazón Es un abismo Que en cada muerte hay un nacer Gracias, gracias De verdad los quiero mucho Son mi gran familia Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.